Buenas tardes mi gente, buenas tardes y bienvenidos a otro vídeo más de Visita Orocovi. Estamos aquí directamente desde el corazón de Puerto Rico, el pueblo de Orocovi, para visitar el recién abierto restaurante Meraki, by Chef Nat. Esto es un concepto nuevo y diferente aquí en el pueblo de Orocovi, donde se hace una fusión de la comida francesa y boricua. Esto está bien pero que bien interesante gente. Bueno gente, estamos aquí en Meraki, en el pueblo de Orocovi, estamos justamente al lado de la plaza pública y nos acabamos de comer la cena. Estaba riquísima, la comida estaba bien buena, tenía un rico sabor, algo completamente diferente, un concepto único, una fusión de comida francesa y boricua que solamente Meraki lo tienen aquí en Orocovi. Así que gente, tienen que venir para acá para el pueblo de Orocovi, para que prueben algo totalmente y completamente distinto y con un sabor riquísimo. Así que vengan para acá. El pueblo de Orocovi Te sientes bienvenido, te sientes que llegaste a un lugar donde tú perteneces, te sientes que una familia te da la bienvenida, aquí está papá, mamá, dos hermanas, el hermano. Es toda una familia que está aquí para brindarte el mejor servicio posible que puedes recibir aquí en Orocovi y en Puerto Rico. No tan solo recibe una comida riquísima, una fusión de comida francesa y puertorriqueña, sino que le garantizo que usted va a venir y no se va a querer ir. Aquí el servicio al cliente es excelente. El mejor que usted va a recibir aquí en Orocovi, se lo garantizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!